Este podría ser para primer amor, esto es la José Juliana Acosta, es un ejemplo de pasillo. Lo que pasa es que la José Juliana Acosta es una escuela bien particular, no se ve como una escuela pública de la más estructura de época que otra cosa. Esto es parte del patio, el patio juega un rol importante pero no me funciona para lo que yo quiero hacer también, que están usualmente los lugares donde se sientan y todo eso. Este es el patio y ese es el comienzo. Esta parte ya me gusta un poquito más, el pasillo y demás, pero pues, yo imaginaba una estructura de tres pisos. No sé, vamos un poquito de otra manera. Estas están así afuera. Estas son oficinas. Estas están así afuera. Estas están así afuera. Pero no creo que yo le tenga una utilidad tampoco necesariamente. Tampoco quiero que la escuela me sitúe físicamente en San Juan, para que dé físicamente una geografía de un municipio en particular. Pero de alguna manera me prefié a este segundo piso como que pues, pues, sin más nada está este segundo piso. Esta parte es la pequeña distancia. Creo que ya estamos con el priso de unos a Gracias por ver el video.